¡Suscríbete! Vuelve a mi lado Por favor No te vayas lejos Ya no me hagas llorar, ya no me hagas sufrir Que mi corazoncito está dolorido Y ya no me hagas llorar, y ya no me hagas sufrir Que mi corazoncito sobre llora por ti Así, así, ahora Para la inreída, Tatiana Ocasque ¿O qué dices? Giovanna Lulo, Emilio Ocasque ¡Llora! A bailar, se ha dicho Siempre con los hermanos Canchari Mi vida Ya no vale nada Mi vida Si está acabando, todo porque te quiero Si te alejas, tan lejos de mi lado Si tú me abandonas, ¿qué será de mí? Nunca me dejes amor Si te alejas, tan lejos de mi lado Si tú me abandonas, ¿qué será de mí? Sin ti moriría Ten presente lo que has hecho al alejarte de mi lado Encontrarás otro cariño como el mío, jamás, jamás ¡Ahora! ¡Ahora! Ten presente lo que has hecho al alejarte de mi lado Encontrarás otro cariño como el mío, jamás, jamás Con cariño como el mío, jamás, jamás, jamás Para ti, Justina Y Fermina, Palomino, tanto Con mucho cariño Con cariño, para ti Eber, Lucio Y Alfredo Trucios Por Cachimaja Guando, huancabalica ¡Ajá! Y ahí está mi gente linda de Pacho, Pasta y Acá ¡Nos vamos a poncarar! ¡A comamba! ¡Así, así, ahí, ahí, ahí! ¡Nos vamos bailando! ¡Ahuando! ¡Escuchaca, huancayo! ¿Qué dices, amoroso? ¡Estoy muy contento! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja!